Hoy te platicaré del alcalde de Matehuala y sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. El rescate de más de 100 personas secuestradas en San Luis Potosí y el hallazgo de una gigantesca red de plagiarios abrió una serie de investigaciones en contra de autoridades que parecen no tener fin. El primero en ser sentado en el banquillo fue un alcalde de Guanajuato, el segundo un mando policíaco de San Luis Potosí y ahora está siendo investigado el alcalde de Matehuala tras la difusión de audios en donde presumiblemente asegura tener ligas con un cárter al cual le permite operar en la zona. En este video te platicaré de todas las autoridades salpicadas en las investigaciones tras el rescate de más de 100 personas secuestradas en San Luis Potosí. Bienvenidos al Caporel del 7 de mayo. ¡Comenzamos! ¿Qué hay detrás del audio en donde presumiblemente se escucha al alcalde de Matehuala sirviendo o dice que sirve para la delincuencia organizada? Jugármela porque yo te dije yo soy transparente y jalo con el cárter transparente y lo que el cárter me diga aquí está y lo que el cárter merezca aquí está. Seguramente tú ya has escuchado estos audios del alcalde de Matehuala. Ahora bien, ¿qué hay detrás de estos audios? ¿Y qué ha pasado desde que comenzaron a viralizarse en las redes sociales? Para entender y para abordar este problema es importante ubicar el contexto de la situación. A este canal te he traído varios videos sobre la serie de secuestros y extorsiones que están realizándose en Matehuala y en sus alrededores. Todo dentro del estado de San Luis Potosí, pero también tocan a algunas entidades vecinas. Uno de los últimos casos, quizás el más escandaloso de ellos, estás viendo en pantalla, fue cuando se reportó la desaparición de 23 personas y cuando las autoridades empezaron su búsqueda encontraron a más de 100 personas que estaban secuestradas. La mayoría de ellas migrantes. En aquella ocasión destaque el hecho del cómo es posible que tantas personas fueran secuestradas y que las autoridades no estuvieran enteradas de este hecho y de la existencia de esta gran red de delincuentes. Y fue justo cuando empezaron a ser investigados las autoridades. Resultaba difícil creerlo y ahora comenzaron las investigaciones. El primero de ellos fue el alcalde de San Felipe, Guanajuato. Ojo, no de San Luis Potosí, aunque estamos hablando de San Luis Potosí. Fue el alcalde de San Felipe del estado de Guanajuato, el pevemista Eduardo Maldonado, quien aseguró que ya habían sido rescatadas sanas y salvas 23 personas que habían sido secuestradas en su paso por Matehuala, San Luis Potosí, pero que habían salido estas 23 personas precisamente de San Felipe, Guanajuato. Esto lo dijo el alcalde a pesar de que era mentira. Al momento en que lo dijo, al momento en que grabó este video, esas 23 personas continuaban bajo el poder de la delincuencia organizada. Mándole un saludo desde la comunidad de La Camada. Fíjense que me encuentro en estos momentos, en este lugar, porque hace un par de horas salió una nota en uno de los medios de comunicación de la zona norte del país, donde estaban las personas desaparecidas de esta región. Quiero informarles que nos hemos puesto en marcha, nos pusimos a trabajar en plena coordinación con las autoridades correspondientes. Logramos ya ubicar a las personas. Quiero informarles que estas personas desaparecidas efectivamente ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino. Muy pronto les estaremos informando, pero están bien, están a salvo y con el favor de Dios pronto estarán en el lugar que ellos están buscando llegar. Muchísimas gracias. Después comenzó a ser investigado el jefe de la policía de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno, y otros tres agentes en activo, luego de que le encontraron bolsitas con aparente droga en la oficina, según confirmó el mismo gobernador de San Luis Potosí, el pebemista Ricardo Gallardo. Ahorita en Matehuala viene detenido, me acaba de informar el secretario general, el director de la policía, se le encontró bolsitas en su oficina. Pues ahorita es lo que va a definir el Sedena de qué son esas bolsitas blancas. Tras el secuestro masivo, el rescate, el comienzo de las investigaciones a la zona en conflicto, empezaron a llegar cientos de elementos federales de la Guardia Nacional principalmente, pero también del ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes circulen en la zona. Sin embargo, a un mes de estos hechos, las autoridades no han podido frenar la inseguridad. De hecho, el pasado 1 de mayo, a inicio de esta semana, un grupo de automovilistas que viajaba con rumbo a Monterrey, Nuevo León, fue secuestrado a la altura del municipio de Doctor Arroyo. Si bien este municipio está en la parte sur del estado de Nuevo León, está a apenas 35 kilómetros de Matehuala, San Luis Potosí, y es considerado como parte del foco rojo. Gracias a que esas víctimas ya fueron dejadas en libertad, se sabe que delincuentes con armas largas los detuvieron, les robaron sus pertenencias, sus seis camionetas. A las ocho víctimas les pidieron sus tarjetas de crédito, sus teléfonos celulares, de hecho, les pidieron que reseteen esos teléfonos para evitar ser rastreados. Y finalmente, todas las víctimas fueron liberadas, una vez que escucharon, por cierto, las víctimas, por la radio de los delincuentes que ya se había completado la cuota. Los delincuentes huyeron en las camionetas robadas y al momento en que estoy haciendo este video, no ha sido reportada ni una sola detención por este hecho. Y ha sido en esta misma semana que comenzaron también a viralizarse los audios en los que presumiblemente se escucha al alcalde de Matehuala, el panista Iván Estrada, asegurar que tiene vínculos con un cártel para que siga operando en la zona del altiplano potosino sin contratiempo, sin resistencia. Es importante destacar que el origen y la autenticidad de estos audios todavía son desconocidos, pero ya hay investigaciones para tener claridad sobre estos puntos. El gobernador de San Luis Potosí ha pedido al alcalde que se presente ante las autoridades para que aclare sobre sus dichos, mientras que el fiscal de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, aseguró que ya fue abierta una carpeta de investigación en contra del alcalde precisamente por esos audios. La carpeta de investigación se está recabando el audio para realizar el análisis correspondiente y en su momento, una vez que avancemos dentro de la carpeta de investigación, para llevar a cabo la situación del presidente nacional. Pero en su defensa, el alcalde de Matehuala asegura que es víctima de una campaña sucia y que los audios fueron fabricados. Pues bueno, todos sabemos de dónde viene esta campaña negra y lo digo, lo digo fuerte, viene del diputado Segovia, que desgraciadamente ahorita defiende como verdulero lo que no pudo defender como presidente municipal y lo que no pudo defender como diputado, que fue uno de los peores diputados y ahorita sale clasificado como diputado federal como uno de los peores diputados. En todo Matehuala, bien sabemos que si alguien trajo al crimen organizado fue en la administración de él. Ustedes como medios, saben que ahorita se pueden inventar, se pueden hacer mil cosas. De hecho, días pasados salió una reportera en Coahuila, a la cual una persona le hacía su voz, hasta estuvieron jugando con la misma voz. Ahora bien, ¿qué postura hay del gobierno federal ante todo esto? Además del operativo iniciado el mes pasado tras el hallazgo de más de 100 personas secuestradas en su mayoría migrantes, operativo que no ha logrado frenar la inseguridad en la zona, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los migrantes que no crucen México debido a que el país es inseguro para ellos por la presencia de la delincuencia organizada en varios puntos del territorio mexicano. Un tipo de operación de la delincuencia organizada, por cierto, que recuerda al de las FARC en Colombia, en donde les llamaban pescas milagrosas que consistían en el secuestro de personas como fuente de financiamiento precisamente para los guerrilleros quienes ponían retenes en las carreteras que tenían bajo su control, frenaban a los conductores y los dejaban libres a cambio del pago de algún rescate. Estas llamadas pescas milagrosas ocurrieron principalmente en vía al llano entre los años 1998 y 2002. Te muestro lo dicho por el presidente mexicano sobre este tema y sobre la recomendación de no cruzar el país debido a la inseguridad. Un pronunciamiento hecho apenas este viernes 5 de mayo. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte y regreso con lectura de comentarios de todos los suscriptores. Gracias. Nosotros vamos a cuidarlos, pero sí hay riesgos, secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes.